Anderilita time, yo, el swanboy, Madrid danza el crew, ganja time La chivata, pa' que no vaya de flipon y placa placa, que le rompan la boca, todo lo marapoca Que hablan de la llansal, porque ya me cansan hoy Vienen a tirar tuya y fallan, pasan la raya, no dan la talla, no, se comportaron como richichis de playa Yo, el eres al aire, tira la toalla, que vas a hablar haciendo videos en internet de primero Debe escolar, tú que vas a hablar que yo, díselo al boy boy, dile que dai dai dai, por ahí no vai 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 Dile que dai, mi toma es contagioso, el VIA, vienen a ponernos, pero no tienen cáncer No pueden fugar si sabes que vas a perder, te digo que, si es falla boy, te digo que no pueden Te digo que no pueden, con el swan que no pueden, te digo que no pueden, con la lanza no pueden Te digo no pueden, yataen que no pueden, te digo no pueden Si yo llego al 100%, como pa' que a tantas tu sien yo, to' pa' to' a la calle y pa' todos los frengos Hoy, 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 fumar y matala bien, caña porque tienes pa' te tiran en gay Y hablaste de mar, y acabaste en cama, ser un infarma no se va a dar fama Ahora en las tis y te daban la espalda, o ser muñeca que quiso ser fianza Pa' que no vengan a joder más a la danza, no Ya me cante de los que hablan, de los que roban, de los que fallan, no Muchos no